De nuevo estamos en el espacio de tú a tú de la página Quien dijo miedo, página enfocada hacia la vida sana. Tenemos con nosotros a una mujer luchadora muy involucrada con esta nuestra causa, que pertenece también a Atay. Y aprovechamos para felicitarla pues el 1 de abril hace un añito que dejó de fumar. Ella decidió a partir de ese día vivir sin fumar. Bienvenida Isabel Galán. Muchas gracias Rafa, es un placer estar aquí contigo y tener este ratito de charla y al ser posible, a ver si con mi testimonio y con los testimonios que tanto estamos dando a través del tú a tú, pues somos capaces de quitar a más gente de esta enfermedad y que se curen, que es lo importante. Pero sobre todo lo que necesitamos es mucho apoyo en Atay. Necesitamos mucha gente que esté al lado nuestro y que nos apoye. La verdad que sí, mientras más seamos, más podremos hacer. Claro, es que es lo suyo. Necesitamos gente, porque es que mientras más gente estemos, más fuerza hacemos. Bueno Isabel, pues cuéntanos cómo ha sido para ti esta transformación que se te ha dado en tu vida en un año tan duro como ha sido en 2020 y en especial para ti más duro todavía. Pues sí, mira, yo soy una persona que era fumadora de 10 cigarrillos, 10 o 12 cigarrillos al día, pero me considero igual de fumadora que la que fumaba dos paquetes, porque he sido fumadora y punto. Yo tenía problemas de bronquitis, tenía problemas de gastritis, pero fíjate tú lo que es esta enfermedad que yo salía de consulta del médico y siempre me decía Isabel, si quieres curarte tienes que dejar el tabaco. Y salía y más ganas me daba de fumar. O sea, en la puerta me estaba fumando el primer cigarro, mientras más me lo decían. No sé, será la misma obsesión que tenía en esta enfermedad. Pero yo se me quedó una cosa muy grabada. Mi padre murió cinco años atrás, ocho años atrás, perdón. Y yo tuve una imagen de mi padre muy mala en sus últimos días de una botella de oxígeno y ahí fue donde yo empecé a plantearme dejar de fumar. Lo intenté cinco veces sin ayuda y estuve un mes, dos meses y volví a caer. Un día de los que fui a mi médico de cabecera se lo comenté y me dijo Isabel, ¿por qué no te pasa? Porque creo que en la residencia hay un médico que da terapias y tal y te ayuda a dejar de fumar. Yo por entonces me había traído a mi madre a vivir conmigo porque mi madre ya estaba muy mayor, tenía 85 años, no quería que viviera sola y me la traje a vivir aquí conmigo. Pero con la mala suerte de que estando aquí conmigo se rompió una cadera. Entonces yo no podía asistirla en casa y la tuve que llevar a la residencia de la salud en Villanueva, que era la que más me convencía porque era la más pequeñita. Entonces un día de los que iba a verla, pues dije, digo, pues me voy a pasar por la residencia y voy a preguntar. Y al entrar pregunté, oye mira, vengo para que me informe. Dice, pues sí, en esa sala de ahí toca que estaban dando una sesión. Yo toqué, como aquella que va el primer día al colegio, acojona perdía, en esto que salió Manuel y me dice, pasa, pasa. Y yo entré, estaba dando allí la sesión. Bueno, fue la única sesión a la que fui porque luego ya después nos confinaron. Pero yo ya no sé lo que me pasó ahí en esa primera, que yo ya me fui, me monté en el coche, fui a ver a mi madre y yo ya estaba diciendo, yo tengo que dejar esto. Tengo que dejarlo. Entonces ya, como don Manuel se quedó con mi número de teléfono, él me llamó, ya me puso, me dijo lo que tenía que hacer, los pasos que tenía que seguir, me puso las champing. Pero con la mala suerte de que... Cambié los cambios, ¿no? Sí, sí, todo, todo. Yo lo hice todo. Cambié mi cama, cambié mi sitio de ver la televisión, cambié el sitio de comer, incluso hasta cambié. Sí, sí, importantísimo. Yo se lo digo un montón. La champing, yo creo que más importante son los cambios. Sí, yo también. Yo, yo, para mí han sido más importantes los cambios. Es que yo duermo, desde que hice los cambios, que yo no he dormido en mi vida así. O sea, yo duermo del tirón, que antes yo no dormía. Y yo duermo del tirón. Duermo estupendamente. Incluso, fíjate, tú, me pasó una cosa de que yo estaba un poquito más nerviosa. Y hablé con don Manuel y me dijo, cambia la silla donde estás comiendo de la cocina, cámbiala una baldosa a tu derecha. Y se me quitó todo. O sea, se me quitó ese nerviosismo que tenía y esa ansiedad que tenía, se me quitó. Por eso le digo yo a toda la gente, vamos a ver, aunque parezca tontería, no cuesta trabajo y hacerlo. Porque funciona. A mí me ha funcionado. A mí incluso para el tiroides se lo comenté también a don Manuel y me dio don Manuel. ¿Dónde te sientas en el salón a ver la tele? Se le mandó una fotografía y me dijo, gíralo para tu derecha y échalo más adelante. Y yo también he mejorado del tema tiroides. O sea que, y fíjate que tú sí es importante muchísimo más que las champis. ¿Que te ayudan las champis? Sí. Pero es que lo tenemos aquí. Es que es una cosa que está ahí en nuestra cabeza. Y ya te digo, me mandó las champis y luego después hice, aparte de mis cambios y todas esas cosas. Pero yo no tenía fecha, Rafa. Yo no me había planteado todavía un día determinado. Sí le había dicho a mi madre, voy a dejar de fumar y lo voy a hacer por ti. Y me tiré 15 días sin poderla ver. Que para mí fue muy duro. Porque yo me traje a mi madre para que muriera conmigo. ¿Sabes, Rafa? Para que no muriera sola. Porque yo quería que mi madre en sus últimos días lo viviera conmigo. Pero bueno, la vida me puso esa prueba. Y yo, pues, cuando mi madre murió, y encima fue un momento que no me pude ni despedir de ella, ni decirle adiós, ni decirle lo mucho que la quería. Ni que todo lo que hice, lo hice pensando en ella, porque pensaba que era lo mejor para ella. Pero bueno, yo ese día que mi madre murió, fue enterrarla el día 31 y dije, no fumo más. Se acabó. Porque que a mí ya el fumar no me va a devolver mi madre. Y desde arriba, si realmente me está abriendo, va a estar contenta de saber lo que he hecho y lo que he conseguido. Por eso le digo a la gente que el tabaco ni va a devolver a nadie ni te va a sacar de ningún problema. Al contrario, yo desde que he dejado de fumar me he sentido más tranquila, más relajada. He visto las cosas de diferente manera. Por supuesto que los principios son malos. Que no es todo un camino de rosas, yo lo digo. Vamos a ver, tienes tus ratos malos, pero son segundos. Son un minuto o dos. Distraes tu mente y ya está. Yo estaba aquí metida, que no podía ir a ningún sitio. Y encima, con el problema que había tenido. Pero seguía adelante. Y aquí estoy. Voy a ser pronto un año. Exactamente. Nos creemos, o nos creíamos, que con el tabaco nos íbamos a calmar. Lo que estábamos calmando era el mono. Exacto. Entonces, me va a calmar, me va a calmar. Pero nada, estás alimentando, alimentando esa enfermedad. Y nos creemos que nos calma. Pero era excitante. Exacto. Porque, mira. Se tenía alterado. Ahora es la tranquilidad. Se ve todo mucho más tranquilo. Exacto. Porque yo era... No necesitas tener todo eso. Yo era una persona más de fumar cuando me ponía nerviosa que cuando estaba relajada. O sea, yo a lo mejor me ponía relajada a ver la televisión y yo no me acordaba del tabaco. Como tuviera algún problema, me pusiera nerviosa, fumaba o por las mañanas en el trabajo. Fumaba, vamos, una cosa... Y lo que hacía era al contrario. Yo me he dado cuenta que lo que era que me ponía más nervioso todavía. Porque yo ahora me veo que estoy... Conforme le daba una calada, ese segundo, pum, seguía llegar al cerebro, esa nicotina, pum, que pum, claro, lo va en un pequeño momento, pero te va llegando, te va llegando eso que creemos que necesitamos, ¿no? Y por eso creemos que nos... Exacto. Así es. Así es. Pero yo te digo, yo luego después de dejar de fumar, pues se me ha quitado la gastritis. Este año no he cogido ni un simple constipado. O sea, que yo era todos los años de constiparme, de estar con aerosoles. Y yo este año es que ni me he constipado ni una sola vez. Y la gastritis ha desaparecido. O sea, yo el tratamiento que me tenía puesto para gastritis la última vez cuando fui al médico, me lo dijo. Dice, ya no te tomes nada. Dice, porque estás estupenda, estás muy bien de lo que es el estómago, estás muy bien. Aparte que yo es que me lo noto. Si yo es que en todo, en... Mi vida ha cambiado, o sea, un giro de 160 grados. Yo es que, digo, ojalá lo fuera hecho antes. La diferencia que sería que fuéramos al médico, a mí también me pasaba con la garganta. Estabas todos los inviernos con la garganta, todos los inviernos con la garganta. Y claro, te mandan antibióticos, te mandan, pues para intentar. Y la diferencia que sería que te dijera al médico, mira, tú el problema que tienes es que tienes tabaquismo. Y tienes que ir a este especialista de tabaquismo a que te trate. Y quitándote el tabaco, no tendrías que tomar este antibiótico, ni un profeno, ni nada. Ninguna medicina. Lo que tienes es que aprender a vivir sin fumar. Si fuera así... Claro. Es que una de las cosas que yo siempre decía, porque yo gracias a mi médico de cabecera que me manda allí, pero yo me acuerdo de que iba al neumólogo y me decía, no, es que tienes que dejar de fumar. ¿Vale? Pero dime cómo. Tienes que dejar. Exactamente. Claro. Yo me decía, el del estómago, es que esto viene provocado por el tabaco. Tienes que dejar de fumar, pero tampoco me da una ayuda o una salida para dejarlo. No me estás dando unas herramientas para yo poder dejar de fumar. Solamente me estás diciendo que lo deje y punto. Como aquel que ahora salgo y ya está, ya lo dejo. Y yo, porque gracias que el médico de cabecera me lo digo, si no, por lo menos, pero está todavía. El médico que yo tenía, que también me lo decía muchas veces. Y él salía de la consulta y se fumaba un lugar camino para allá y otro lugar camino para acá. Y al rato que se escapaba de la consulta. El pobre que en paz descanse, porque se llevó también el trabajo. ¿Sabes de lo que me estuve acordando yo el otro día, Rafa? Además que lo estuve hablando aquí en casa. Digo, me acuerdo cuando hasta incluso en el colegio, cuando íbamos al colegio, fumaban los profesores. Sí, 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 sí. Y teníamos un humo. Fumaba el maestro, fumaba el médico, fumaba tu padre. Sí, 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 sí. En las discotecas eso no hacía falta el humo artificial que están aquí echan ahora, porque ya teníamos el humo que ya no echábamos nosotros. Como te decían, ha fumado, claro. Yo olía la ropa, yo olía todo. Fumaba todo el mundo, todo el mundo. Sí, sí, sí. El que no fumaba activo fumaba pasivo. Exacto. Eso ha mejorado la sociedad, ¿no? Pero mucho más debería de mejorar. Sí. Porque las leyes no se cumplen. Los hospitales se siguen fumando las entradas, estando lleno de colillas. Esas leyes no se cumplen y deberían ser más estrictas. Ahí tenemos que seguir peleando. Sí, esas, las de, mismamente, las terrazas. Yo el otro día me sentí en una terraza a tomarme algo y cosas que a lo mejor antes no lo fuera hecho. Pero bueno, como estamos con el tema del COVID, pues yo me levanté y sí le dije a una persona, porque es que encima que venía al aire me estaba dando todo el humo a mí. Y me levanté y se lo dije. Digo, oye, si no te importa, es que yo no tengo por qué estar tragándome tu humo. La gente por la calle con la mascarilla quitada y fumando por la calle. Claro. Eso debería estar prohibido totalmente. Eso tenía que estar totalmente prohibido. Totalmente prohibido. Por eso, a través de eso, claro... Te tienes que meter en algún sitio que no moleste a nadie. Exacto, a nadie, a nadie. Que si tú quieres fumar, fuma, como yo he fumado, si yo te entiendo. Pero no molestes a nadie. No le hagas que se traiga ese humo que tú estás consumiendo. Exactamente. Ni haga un mal ejemplo a un niño que te vea ahí... Exacto, exacto. Exacto. Pero claro, para eso tenemos nuestra asociación. Y para eso necesitamos tener fuerza y poder hacernos notar, como yo digo. Porque claro, en el momento que seamos más, nos haremos notar y podremos solucionar muchas cosas que... Yo no digo ni mañana ni pasado. A largo plazo. Pero por algo se empieza. Que en antaño fumaba el médico y el maestro y ahora no, pues... Claro. Ojalá se radicara y se eliminara esta pandemia. Porque esto es una pandemia del tabaco. Lo que pasa es que hay gente que le interesa y por eso está... Es que las arcas del Estado necesitan llenarse los bolsillos y a costa de nuestra salud. Exactamente. Y ahora a los chavales con las cachimbas de los bares y viendo cómo los pueden ir cogiendo y demás. Bueno, Isabel, ¿y qué le dirías a una persona que fuma? Mira, yo tengo ahora mismo a una amiga que fuma y yo intento hacerle ver, no prohibir ni insistir. Porque ¿sabes lo que pasa? Que como ha pasado a mí, mientras más te insistas, dejas de fumar, yo creo que es peor. Entonces, lo que intento es que vea... Exacto. Yo lo que intento a una persona que fuma es decirle los beneficios que yo he obtenido. Como, por ejemplo, me pongo a mí o pongo a muchos de vosotros. Porque es que, como yo he sido fumadora y me han dicho tantas veces, no fume, no fume, tienes que dejarlo. Y era como que más gana me entraba. Y es como un niño reverde aquel que le dicen, hoy no puedes salir, pues más salgo yo. Pues cuando estás metida en esa enfermedad, no te das cuenta de que estás enfermo. Porque yo cuando se lo digo a esta amiga mía, digo, es que lo que tiene es una enfermedad. Y se debe hacer... Que esto no es una enfermedad. Digo, si estás enferma. Digo, y cuando tú te des cuenta que estás enferma, lo vas a dejar, como lo he dejado yo. Y yo intento hacerlo de esa manera, poniéndome de ejemplo a mí. Intentar hacerle ver que el tabaco no le va a traer nada de bueno a largo plazo. Que lo único que le va a traer va a ser muchos problemas de salud y muchas otras cosas. Ya te... El de tú a tú de prudente. Exacto. Ha sido fuerte. Pero tú sabes lo que pasa, Rafa, que yo pienso que vemos esas cosas como muy lejanas, como que no nos van a pasar a nosotros. Sí, que vemos que no... Que no nos va a llegar, como que eso le pasa a otro, pero a mí no. Porque como mi padre fumaba hasta no sé cuántos años estuvo fumando, o fulanito estuvo fumando y no le pasó, a mí menos no le va a pasar. Eso le ha pasado, pero tiene que tener otro motivo. Pienso yo que es por eso, pero a mí me da miedo. Muchas veces, no sé, las noticias o las causas de muchas muertes no serán... No se dice tabaco. Se dice ha muerto de cáncer de pulmón, ha muerto de cáncer de... Ha muerto de un infarto, ha dado un ictus, da... Y no se dice que eso ha sido provocado por el tabaco. No se dice la muerte del tabaco. Eso lo comenté de una vez. Y nos creemos que no es... Sí, sí. Eso una vez lo comenté yo, porque yo dije, fíjate tú, te mueres de, por ejemplo, que te voy a decir yo, alcoholismo. Y dicen, ha tenido un problema de hígado por tema del alcohol. Ha muerto de esto. Pero luego, lo que tú dices, cuando mueren tantísima gente que está muriendo del tabaco, no dicen, ha muerto de un cáncer de tal, pero a consecuencia del tabaco. No lo dicen. Es que es como si no existiéramos. Exactamente. Es que no está reconocido como enfermedad. Es como el coronavirus. Ahora, por el coronavirus, muere de coronavirus, pero no muere de un ictus que le ha dado, o no muere de la... esto del... de, como dicen, la pulmonía bilateral o lo que sea. Sí, algo de eso sí. Algo que se va generando de... Pero no, ha muerto de coronavirus, ha muerto de coronavirus, pero de tabaco no. El tabaco no muere. No, no. No, no. Y por eso no se sabe cuando no le abren los ojos. Exacto. Yo pienso que si algún día... Si algún día... Mira, yo estuve... Tengo una amiga que es psicóloga. Y en este año, pues, ella está... Porque está en la asociación contra el cáncer. Y me invitó a que fuera a la planta de oncología. ¿Vale? Para que viera enfermo de cáncer, con cáncer producido por el tabaco. Y la verdad que te queda, que dice, increíble, de garganta, de lengua. Y dices, madre mía de mi vida. Claro, pero si todas esas cosas, lo que tú dices, salieran a la luz, a la luz pública, y lo dijera, lo mismo habría mucha gente que se echaría atrás. Pero es que no se sabe. Es que no se tiene esa información. Cuando has estado hablando de tu madre, me acuerdo también de mi padre. Que mi padre también falleció el mismo año que dejé yo de fumar. Y de cáncer de pulmón. Y era la planta esa, y ve gente con la bombona de oxígeno, y escaparse por ahí a un cachorrincón, y fumando, y fumando, y fumando. Y lo veía, y dice, cómo se está matando. Y ve que se está matando. Sí, sí. Y que se está, y sigue, y sigue, y sigue. Más de uno debería de ver esas imágenes. Sí, sí, sí es bueno. Porque mira, yo después de verla, incluso más todavía me he dado cuenta de que, vamos, no vuelvo a coger un cigarro en mi vida. Porque ahí es donde ves, porque es lo que dijeron Pruden y Maite, creo que ha sido lo que le han dicho. Lo malo no es morirse. Lo malo es el malvivir. Exactamente. La enfermedad que te puede traer. Porque si te mueres, claro, si te mueres no sientes nada. Has muerto, ya no sientes nada. Lo malo es que te asfixias, como le pasaba a ellas, que tienes que estar con una bombona de oxígeno, como decía Pruden, que no puedes ir a un montón de sitios. Eso... No puedes ir a la playa, ni a la piscina, ni a andar, ni a la montaña, ni... Claro, eso, por poner un ejemplo, porque ahora están los del problema de la garganta, que lo están enseñando a hablar. Es que es tremendo. Es un doble de peso. Tremendo. Es muy duro, muy duro. Si lo... Si hubiéramos sabido todo lo que sabemos ahora, no hubiéramos... Yo no sería de las que iban a comprar el cigarro suelto, como empecé. Con los cigarrillos sueltos, porque, claro, como antes era más mujer, si fumaba... Engaño. Bueno, ¿y qué le dirías a los chavales, a los chavales del instituto? Yo intentaría, me gustaría e intentaría dar... Que hubiera unas clases extraescolares como de salud. Lo mismo que las de comida, para comer bien, que ahora mismamente mis nietos la están teniendo, mis nietos están yendo al colegio y en el colegio tienen una actividad extraescolar de comida, comida saludable. Yo creo que no la pondría ni extraescolar, yo la pondría en una asignatura a asignatura. Pues sí, también. La mejor más importante que otras asignaturas que hay hoy en día. Porque es que a la persona joven, yo lo digo ahora mismo, no tengo mi nieto que tiene 12 años y es que, volvemos otra vez a la misma, mientras más prohíbe una cosa, peor es. Entonces es mejor que le llegara a través de una información, a través de colegio, a través, como fuera, mejor que decir, no fumes que es malo, no fumes que es malo. No, porque va a ser peor. Porque eso nos lo han dicho todos y lo hemos hecho. Por lo menos que estén informados y que sepan… Exacto, exacto. ¿Dónde se van a meter? Por lo menos que sepan dónde se van a meter. Muchos de las consecuencias que trae todo el estado de la Universidad y todo eso. Exacto. Eso sería también una buena formación en todos los colegios, en todos los institutos. Y bueno, de esta tarde también intentaremos dar alguna charla o por lo menos informar a los chavales. Claro, sobre todo eso. A ver si podemos que la pandemia nos deje, que podamos… Pero yo pienso que ya pronto, aunque no sea con muchísimas, a lo mejor, reducidos, grupos reducidos, pero yo pienso que ya podemos empezar a movernos. O hacerlo así, hacer vídeos, hacerlo… Claro. Escúchame, yo pienso que también… La gente joven, a través de lo que es, sabes tú, las tecnologías estas, están muy puestas. Y quizás llegáramos mucho mejor a través de cosas de estas, incluso quedando alguna charla allí. Pienso yo, ¿eh? Hay que llegar a ellos como sea. Para que no nos engañen como nos engañaron a nosotros. Sí, por eso dije yo, una vez que ATAE viene muy bien ya, no por nosotros solamente, porque nosotros ya estamos saliendo de todo esto, pero para los que vienen para atrás. Yo pienso en mis nietos, en los hijos de mis nietos, en que… La prevención es la mejor cura. Exacto, exacto. Exacto. Bueno, Isabel, si quiere añadir algo más, yo creo que el mensaje le hemos dado hoy. Bueno, yo me gustaría decirle a todos los que están empezando a dejarlo, que veo en el grupo que empiezan nada más que, madre mía, que no puedo, que pienso, que esto, que me ha venido el mono, que… Vamos a ver, a todos nos ha pasado los primeros días eso. Pero es lo que yo siempre he dicho. El tabaco no se te va a ir así. Tú tienes que entretener tu mente. Eso lo vas a tener ahí siempre, porque yo me sigo acordando. Lo que pasa es que cada vez menos. Al principio, vamos a ver, una cosa que has hecho durante toda tu vida no se te puede olvidar en un día. Entonces, yo les digo, son unos minutos, unos minutos que tú entretienes tu mente en lo que más te guste, en algo que te guste, algo que querías hacer cuando eras joven y no has podido hacer. Hazlo ahora y lo conseguirás. Ah, como empieces, no puedo, no puedo, no puedo, vuelves a caer. Así que yo pienso que lo principal es ser positivo, reírte de ti misma, que eso es buenísimo, que yo lo hago. Y eso viene genial. No hemos hablado de lo que eres también en el grupo, que eres la que más anima. Yo intento, porque mira, muchas veces, de verdad, porque digo, hay que ver, mira qué hago el tonto, pero yo digo, mientras me están viendo, digo, pues por lo menos se están riendo un rato y se olvidan del tabaco. Dicen, pues mira la... Y ver lo positivo, ¿no? Claro, claro. Y es que es lo que intento hacerle ver que tiene muchas cosas buenas el dejar de fumar. Lo que me pasaba a mí en la terapia es que veía a la gente feliz, ¿no? Cuando veías que la habían dejado, ¿no? Que había... Oye, todo el tiempo está, y yo estoy feliz, está. Claro, claro. Es que te sientes orgulloso, ¿verdad, Rafa? Es que te sientes con un orgullo. Y esa satisfacción, pues quieres compartirla, que la gente también disfrute de ello, ¿no? Exacto, exacto. Exacto, así en él. Así en él. Si hemos conseguido con estas charlitas que alguien le capacite un poco y le ayude, pues estupendo. Esperemos, esperemos que sea así, Rafa. Pues muchas gracias, Isabel. A ti. Y un beso muy grande. Totalmente. Cuídate mucho que ahora por vida no va a estar la cosa muy mala, ¿eh? Sí, ahí andamos. Pero vamos, vamos a dar premio allí en la puerta de Mercadona. Vale. Venga, un beso muy grande. Venga, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós.